El presidente del Congreso, Robert Acevedo, aseguró que si se presenta un nuevo proyecto de enmienda, él dará entrada y lo pondrá a disposición de la Cámara, como cualquier otro proyecto. Aclaró también de que un proyecto podría ser presentado en unas dos semanas. Este anuncio lo hizo después de reunirse con los integrantes del Frente Guasú, especialmente los senadores Fernando Lugo y Sixto Pereira. Hay que recordar que hace unas semanas, Acevedo decía que iba a rechazar cualquier proyecto que busque la reelección. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero. ¡Gracias!